Yeah, you're supposed to be the same people The difference between us over here and them over there is just a border Azteca Escobar Yo, tengo Calderón, vamos más, los bandoleros Aunque digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' y con mis ojos colorao' Con mi gato activao', ustedes todos me lo han dao' Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nida' Oye, Alandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el míster, el politiquero Que se derogó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera Calderón o Roma Contraban con piración la llave bota' Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Sin hijo de listo fue tener talento Que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira Sé que el DEA me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A mí tenna le encanta como el negro zumba Yo soy tu cuco, tengo el trabuco Conocido mundialmente como el maluco Que digan que soy, un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao' Y con mis ojos colorao' Con mi tato activao' Yo te recomiendo hasta ahora Ya, just a couple months ago You didn't believe me I don't rap cause I want to I rap cause you need me My guns make f***s disappear like jeans And these keys make problems disappear like TV's Be on the blocks where the fiends be On the blocks where they need me But growing up darker than white is not easy In the United States where they lagging behind Over here what you think separates your flag from mine That's the type of s*** that keeps us latins behind We all the same color here just passing the time They don't care about you, it's the red, white and blue Somebody said what's the use of me fighting you Cause I'm colombiano, yucubano, el mexicano Oye aquí todos somos mojados Todos somos humanos, todos somos hermanos Veramos y nos juntamos como matamos Here in the States they fear in the face Of a brown kid tearing with hate stealing to make A better life for him and his family across the way Just over the border and across the bay So he wears a beat across and prays to be a boss someday To bring his family across someday Sees his cousin in pictures and sees a loss away Cause they could barely afford the cost of a grape Damn, that's the s*** that almost causing a break Living in hell almost costing his fame So, he lives on the edge, forgets about his pledge Instead joins a family with bandanas on his head Out for the evils, forgets about his language and his peoples In the party, yo, where they need you Heart goes hollow, forgets about his culture Cause he has no one to follow This is a novato Yo soy, un bandolero donde le voy Le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato atimao Usted resto me lo han dao Ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el teo Ya no era el rey del perreo Ahora era tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron, más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero con marihuana Pistol y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo, me duele tanta baba Me duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Tío, el no juzgando se les agradece El beneficio de la duda cualquiera merece Que digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao